hola chicos estamos de vuelta acá con el segundo vídeo de la serie de recreando mis dibujos viejos este dibujo lo había visto anteriormente ya que fue también un vídeo tutorial entonces aquí lo voy a estar recreando de nuevo unos cuantos dos años más tardes y nada vamos a ver qué tal queda voy a estar usando los mismos materiales marcadores crayola y mi felpa sharpie así que quédense conmigo y vean el vídeo a continuación y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No olvides de darle like, comentar y compartirlo. Ya que esto me va a ayudar a seguirle trayendo más y más contenido de calidad a ustedes. Si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna sugerencia, algo que deseen ver, también déjenme en los comentarios. Todo esto me va a ayudar a mí a seguir creciendo y a traerle más contenido bueno, lindo, hermoso, precioso y, vuelvo y repito, de calidad. Así que muchísimas gracias por ver el video. Espero leerlo en los comentarios.